Continuamos la parte 19 de esta guía Ahora se puso el disco 2 El disco 2 Que le hace el medio error así ERROR UAH Está rayado Bueno, seguimos con el juego Bueno la versión de Wii esto no se tiene que hacer Pásalo al lado Pásalo al lado Bueno Recordando la última guía Nosotros matamos a Barry O sea, no le devolvimos su arma Y Lisa lo mató Bueno, si lo hubiéramos hecho Habríamos tenido que cuidarlo en el helipuerto Le damos una paja Una paja así que Ah, y si muere misión fallida Si muere en el helipuerto No, no es misión fallida Pero nos saca el mejor final O sea que hay otro final Recuerda que son 6 finales con cada personaje Uah, que hay otro sprite ¿Lo guardamos? Eh, sí Miramos el disco número 2 Este ya es el laboratorio Ya no hay mucho que hacer Cosa más directa Si Hay que darse planta por ahí Hay harto personaje Hay harto que correr Hay partes que no se puede correr Así que Así que Bueno, sigamos Aquí son bien más resistentes Son los científicos del laboratorio Otras puertas de estas que no se deberían abrir así Hay que dejar en buque y esas cosas en barquitos Los que viajen en buque se darán cuenta del error Los que no viajen en buque Hay harto... No, ese es normal No es un científico Si, es un científico Es como raro cuando hay la punta automático Si Porque no se mueve Mueve Como que sea Vuelta nomás Aquí hay un disco Ya no lo voy a pescar Pero le voy a dar la ubicación de los... Ah, esto está cerrado electrónicamente Ya lo vamos a abrir ya Le voy a dar la ubicación de los Gamecubes Pues simplemente como dato curioso Nada más Simplemente como dato curioso Porque yo no lo voy a hacer Quiero sacar el final Eso es para sacar a... A Chris O a... O a... O a... A Jill Si eso... Si me ocupa... A Chris Ahora estoy limpiando el laboratorio Nada más que eso Bueno lo de efecto Ambiente, eh La ambientación es muy buena De hecho este juego me gusta mucho por eso Está cerrada esta llave Cada vez Cada vez Nos acercamos más Al final Cada vez Cada vez Nos acercamos más Al final Cada vez Cada vez Nos acercamos más Al final Bueno Aquí vamos a ver algo que funciona Al fin Un computador Y aprornarnos la paja de lo... Buscarse El usuario De buscar El usuario El usuario es John El password es... Mami No, Ada Como Ada Wong Ada Wong es la misma De hecho John es un científico acá Y Ada era la polona Del científico ¿Era? Era ¿Porque murió o terminada? El científico murió Ah Y ahora tengo que abrir esta puerta Y la contraseña esta es... Cell Con doble L Se ve como... Como el Cell Dragon Ball Si Jajaja Abrimos esa puerta En la sala de proyecciones Me recuerda a la película de Resident Evil Si Y ahora abrimos esta otra puerta El único computador que vamos a ver en el juego El resto es... Nada El resto es nada Nos vamos Nada más que hacer aquí Vamos a la sala de proyección Oye Ah El tipo de carga Banditas puertas casi no se abren Si Parece un tanque ya con tanta arma Hay juegos que uno tiene tanta arma que se hace muy fácil el juego El Metal Gear a veces se hace fácil Por lo menos el 1 ¿El cual Metal Gear 7 es fácil? El 1 Después estás... El de... Pero el de Gamecube Ah sí Pero el de... El de Play 1 No lo jugamos entero de eso No lo jugamos entero de eso No lo jugamos Querís jugar Estamos PC Bueno Llegamos a la sala de proyecciones Ya Aquí vamos a ver Un... Un... Un pequeño video No se puede lanzar No se puede lanzar Mostra Cerberus No no, aquí hay una... Diapositiva Ya De tu no Hunter Dinant Uy El equipo No se te fiel... Mira ahí está Wesker Oh... Será que el... Será que el... Será que el... Será que el... 8, 4, 6, 3... ¿Crees que no prende el audio ese? 8, 4, 6, 3... Me imagino que ese... Es que no me acuerdo bien Ahora hay que abrir esto Ah fuck No me acuerdo bien el código Así que... 8, 4, 6, 3... Este si Listo, se abrió ahí Y ahí encontraremos a... Encontraremos... Una video grabada Aquí hay otro disco En el otro también Ya... Son tres discos El primero ya les dije dónde está En el Tigre En la mansión Aquí tenemos la llave del laboratorio Aquí podemos ver un video Podemos ver el video ese que estaba en... En el... En el casé que agarramos altísimo Si Se murió el negrito Ya para eso agarrar el video Pero nada más Para ver cómo ver Para ver cómo ver Bueno... Ahora podemos ir al laboratorio Imagino... Bueno ya estábamos casi en el laboratorio pero... No... 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 Bueno... ¿Dónde se puede guardar aquí? Hay un... Comedor Donde hay un refri Una mesa Una sillita Y... Una... Caja Y... La maquina de escribir Raro que haya una maquina de escribir en un comedor Al lado... Al lado de la cocina Claro pero... Ha sido así de nivel Pero bueno pero ha sido en un baño Claro... Claro... Ay... Hay que hace calor... Vuelve el calor... Pero menos que antes... Si... Bueno aquí hay un zombie... Si... ¿Un zombie desnudo? Si... Todo visitas... Pronto... Pero... De ahí anda otro zombie... Que no se si está desnudo... Pero no lo voy a detectar... Si está desnudo... Si está desnudo... Aquí... Le presento el comedor... El lindo y hermoso... El lindo y hermoso... Milno mucho mucho... Ok ahí está el comedor... La cajita... Y... Nada útil... No, no, nada. No, te lo voy a mostrar, esto es una guía. No es un Spearman. No, si no lo quería hacer un Spearman ni hablamos. Claro. De hecho. Bueno. Que a poquito en todo caso. Es casi un Spearman porque... Casi. Por la manera en que juego. Ah, si. Es que es un natural. O sea, es como... Un Spearman. Me presento las primeras. Estas, mitad... No se piensa. Mitad, eh... Mitad humano. Mitad mosca, me parece. Wow. Se ven bastante molestos. Son bastante molestos. Pero son bastante débiles también. Se ven. Uno de los tantos. Supply. ¡Peligro! Si esta hueá no sé qué explota. Exacto. Mi super inglés. Eh, bueno. A ver. Eh, ahora tenemos que parar. Ahí. Tenemos que llenar de gasolina esta cosita. Ya. A ver. Aprovecho de mostrar el Genki. ¿O no? Ah, después vamos a ver el Genki. Ahí hay un Genki por ahí. No es que la de mosca con humanos es raro eso. Un araña. No es que me dijeron, o sea, leí que era de mosca. ¿De mosca? Si. Voy a buscar la... El spray. Siempre que andamos con el spray porque esta parte es más complicada. Hay más enemigos. Hay mucha quimera. Esta quimera. Son débiles, pero atacan al grupo. Lo dejamos hasta acá. Si. Ah, si. Nos queda poquito. Bueno, nos vemos en la siguiente parte. Chao. Gracias. enemiga. Nos galera ganamos. Los caras. ientos. Ambos. Ma justбas. Vamos. El mano me講a.